En este segmento quiero expresarles mi opinión sobre tres elementos fundamentales que hemos abordado en los días de ayer y de hoy. Ustedes me lo han requerido, ustedes me lo han solicitado y es también una responsabilidad de uno. Nosotros no somos propagandistas de tal o de cual posición. Nosotros estamos abogando por suministrar datos, criterios para que el ciudadano se forme, pueda formarse su propio, su propia opinión sobre todo lo que ocurre y me están solicitando eso. Bueno, vamos a ello. En primer lugar, sobre el tema de la salida del aire de el programa del colega Vladimir Villegas, a quien como él mismo lo dijo acá, me une una larga amistad desde la infancia. Pero más allá del tema de que seamos colegas, más allá del tema de que seamos amigos, es importante destacar lo que él mismo decía. Esta es la expresión de la continuidad de una conducta atroz contra la libertad de expresión. Todo régimen liberticida es un régimen que por definición está contra que el ciudadano se informe, en contra de que el ciudadano maneje las claves que dan lugar al proceso de organización del tiempo y del espacio. Porque un ciudadano que maneja esas claves es un ciudadano empoderado, un ciudadano que sabe de dónde vienen los tiros, un ciudadano que sabe hacia dónde hay que caminar para construir futuro. Es decir, no es una persona inerme en manos del Estado, en manos del poder. Por eso es que los regímenes liberticidas atentan en primer lugar contra la libertad de expresión. Como bien dijo el mismo Laimir Villegas, sí. Cuando él estaba entrando a Globovisión en el año 2013, a mí me estaban botando de ese canal. Vamos a decirlo con absoluta claridad. Uno de los días más memorables de mi vida profesional será aquel viernes 16 de agosto del año 2013. En esa madrugada del viernes 16 de agosto del 2013, yo informé a la audiencia que era el último programa que debíamos hacer en Del Dicho al Hecho y que a las 10 de la mañana tampoco saldría al aire o saldría al aire el programa de despedida de El Radar de los Barrios. Digo que siempre lo recordaré porque ese día no solamente se produjo mi despido del canal de la Florida. Ese día a las 6 de la tarde, estando al aire, estando en cámara, el colega Leopoldo Castillo, en una actitud solidaria y valiente, anunció su salida también de ese canal, en protesta y en solidaridad. Luego a las 8 de la noche, un excelente profesional de cuya amistad me honro, el periodista Román Losinsky, no sacó al aire la emisión estelar del noticiero. Hasta allí llegó la presencia de Román Losinsky en ese canal. Todo eso ocurrió, repito, el 16 de agosto. Hago la referencia para decir que sí, en efecto, somos testigos y hemos sido objeto de agresiones como esta que forman parte del continuo de las agresiones del régimen liberticida contra la libertad de expresión. Ahora, nosotros aquí hoy sí hacemos pública demostración de solidaridad con el agredido. Nosotros sí, frente a esta situación, levantamos la voz, señalamos el atropello brutal y expresamos públicamente nuestra solidaridad con el agredido. En primer lugar, sobre ese tema, sobre ese mismo tema, el tema de Vladimir Villegas, quiero destacar la afirmación que él hizo en este programa. Él no es candidato al Consejo Nacional Electoral, lo dijo acá, que no le interesa. Me imagino que ahora menos que nunca, después de lo ocurrido con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, validando la directiva del señor Parra, porque repito, una decisión como esa termina de alejar la posibilidad de un Consejo Nacional Electoral consensual. Entonces, en primer lugar, eso. En segundo lugar, mi alerta al país sobre el morbo de la violencia. La gente dice, ah, no, pero claro, violencia en la que estamos. Sí, violencia en la que estamos. Pero siempre se puede agravar, siempre puede ser peor, siempre. Sobre todo un país como el nuestro, sobre todo un país que alguna vez fue petrolero y que algunos piensan todavía que es un botín y no lo tratan como país, no lo tratan como una república, sino como eso, como un botín a controlar o a despedazar. Entonces, los riesgos de violencia siempre son graves y siempre pueden profundizarse. Lo que acaba de ocurrir, repito, dinamita la idea misma de república. ¿Qué es una república? Una república no es un cuartel. Una república no es un potrero. Una república no es un rin de lucha libre. Una república es un espacio donde poderes autónomos e independientes se controlan mutuamente en beneficio del ciudadano. Una república es un sitio donde, por ejemplo, un tribunal federal puede decirle a Donald Trump, no, usted no puede hacer eso. Esa medida que usted acaba de tomar va para atrás. ¿Por qué? Porque lo decide este tribunal y este tribunal controla al Poder Ejecutivo, como también puede controlarlo, por cierto, el Congreso. Para poner el ejemplo de Estados Unidos, si puedo poner diez ejemplos más, cien ejemplos más. Eso es una república. Ahora, un sitio donde hay un tipo que no tiene apoyo popular, que no tiene carisma, que no tiene ascendiente ni siquiera sobre su propia militancia, sobre la gente que alguna vez formó parte de ese proyecto político. Ah, pero como tiene el apoyo de quienes tienen las armas y como tiene el apoyo de quienes tienen acceso a la divisa, como tiene el apoyo de los cazadores de renta, que lo siguen considerando un instrumento para seguir montado en el negocio vampirizando lo que queda del país, ah, entonces resulta que puede controlar al Poder Ejecutivo, controlar al Poder Legislativo, controlar al Poder Judicial. Eso no es una república. Eso es la ley de la selva. Y la selva es caótica. La selva es caótica. Bueno, y tenemos la situación que tenemos cuando el país no está ni de lejos en una situación normal, en una situación ordinaria. Nuestro país enfrenta una emergencia humanitaria compleja. ¿Y qué es una emergencia humanitaria compleja? Bueno, les pongo un ejemplo. Ayer Caracas es la mejor fotografía de lo que es un país de emergencia. Ayer Caracas cuando amanece, amanece llena de humo. No se podía ni respirar en la ciudad por la cantidad de humo y de basura en suspensión en nuestra atmósfera. ¿Verdad? Venezuela, perdón, Caracas era un conjunto de edificios y de viviendas en el medio de un anillo de fuego. Incendios forestales por todas partes. Y eso era una tragedia. Bueno, y lo hablamos en este programa ayer en la madrugada. ¿Qué ocurre al final de la tarde? Ah, que cae un chubasco. Cae un aguacero torrencial. Y cuando cae el aguacero, torrencial, pero se inundan calles, se inundan avenidas y se va la luz en varias partes de la ciudad. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un país a la intemperie. Estamos hablando de una ciudad a la intemperie. Y el tema no es que llueva o no llueva, chico. El tema no es que haya o no haya incendio. El tema es que nuestra vida no puede discurrir entre el incendio y la inundación. El tema es que nosotros tenemos derecho a vivir sin tanta vulnerabilidad. Ahora, para ello, tenemos nosotros que ser ciudadanos más conscientes. Tan conscientes que seamos capaces de cambiar el gobierno, porque el gobierno es el origen de toda esa vulnerabilidad. ¿Pero quién lo va a cambiar? Nosotros. Nosotros, hermanos. O sea, aquella idea, y con esto voy al tercer punto, aquella idea de que iba a llegar alguien, ¿no? Que íbamos a tener unos militares prestados, ¿no? Que iban a llegar en un portaaviones ajeno a liberarnos. Aquella idea de que solos no podemos. Ya vienen todos a liberarnos. Bueno, vale. Esa idea, en principio, yo como venezolano la considero tremendamente inadecuada, ¿no? Ya lo dijo Rómulo Betancur en alguna ocasión. Cuando Venezuela ha necesitado líderes, cuando Venezuela ha necesitado héroes, los ha parido, no los ha importado. De hecho, exportamos liderazgo para toda América Latina cuando fue necesario liberar a toda esta parte del continente del yugo español. Entonces, en primer lugar, es inadecuado. Pero además, más allá de que sea o no inadecuado, la cosa es mentira, ¿vale? La cosa es mentira. Es mentira que a nosotros nos venga a liberar una invasión extraterrestre, bien sea con aves espaciales o con barcos de guerra. Eso es mentira. Aquí, si no hay una oposición venezolana fuerte, con profundidad social, que exprese de verdad la esperanza y que sea instrumento para liberar a la gente del dolor. Si eso no lo tenemos acá, no basta aunque tengamos entonces gobiernos imaginarios y líderes en redes sociales. No vale. Solidaridad internacional hace falta. Apoyo internacional, muy necesario. Pero ese apoyo internacional, así sea inmenso, no termina en nada si aquí no hay una oposición que tenga la profundidad social necesaria para cambiar las cosas. Bueno, eso, eso hay que asumirlo porque es la única manera de corregirlo. Los únicos errores que tú puedes corregir son los errores que asumes. Si tú vas caminando por una calle y tienes las trenzas en los zapatos, suelta. Tú tienes que pararte en un momento, agacharte, amarrarte los zapatos y seguir caminando porque si no te vas a pisar las trenzas y te vas a caer una y otra y otra vez. Y eso ha pasado. ¿Qué está ocurriendo ahorita? Ahorita está ocurriendo que el régimen está haciendo de todo para aislar a la dirección opositora para aislar a los factores que dirigen el campo opositor partidista. Y tengo que decirlo con dolor. Lo está logrando y lo está logrando, entre otras cosas, porque ese esa dirección de ese campo opositor partidista se está dejando aislar. En primer lugar, no establece una relación orgánica, dinámica con las mayorías nacionales, tanto los pobres como los empobrecidos, que somos casi todos. Antes la gente decía no, los pobres, ese 54 por ciento que viven los barrios no vale. Ahorita pobres somos todos. El 94 por ciento del país apenas sobrevive. La única diferencia que se puede ubicar son los pobres de siempre y los empobrecidos de ahora. Pero todos estamos en el campo de la pobreza y esa angustia de la gente no encuentra a veces canal y expresión en lo que es el discurso y sobre todo el accionar de la dirección opositora. Pero eso hay que resolverlo. En segundo lugar, además de unirte con el pueblo, tienes que unirte entre ti mismo. El hecho de que a estas alturas la oposición venezolana no tenga una estructura, una cierta institucionalidad y seguimos diciendo no, porque tenemos la Asamblea Nacional ya va a mano. La Asamblea Nacional es un poder público, no es un partido político. La Asamblea Nacional es un poder público, no es la fachada institucional del G4. Nosotros, los demócratas, no podemos hacerle a la Asamblea Nacional lo que el gobierno, lo que el régimen de Maduro le ha hecho al poder ejecutivo, que es colonizarlo y convertirlo en un instrumento y un objetivo partidista. ¿Entiendes? Tiene que haber diferencia clara entre lo que es la Asamblea Nacional en tanto que institución y lo que es la dirección de la oposición política en Venezuela, la oposición política y social, partidista y social. Y esa gente, quienes integren ese nivel de dirección, tienen que tener unas reglas claras de funcionamiento, tienen que tener controles internos y externos, tiene que haber pesos y contrapesos. No puede ser que las cosas se hagan como se han hecho hasta ahora, pues. Ah, bueno, un buen día amanecemos de sorpresita. Ay, apareció un contrato de unos tipos que trabajan para Guaidó, firman un convenio con unos mercenarios para que vengan invadinos. ¿Y quién sabe eso? No, nadie. Los que saben están ahí y los que no saben se quedan callados. O la sorpresita del 30 de abril o la sorpresita del 23 de febrero. No vale. Así no se conduce una cosa seria. Así no se conduce la construcción del poder porque esa es la otra cosa. Permítame que se los informe. A estas alturas, en el siglo XXI, el poder no se toma. El poder no se alcanza por asalto. No, el poder se construye, sobre todo si estamos hablando del poder desde una perspectiva democrática. Entonces hay que hacer una gran cantidad de cosas para evitar que esta estrategia de acoso y derribo de lo que queda de la república termine siendo exitosa. Es importante hacer. Termino con una preocupación y lo digo a sabiendas que mucha gente podrá considerar esto que voy a compartir con ustedes como algo políticamente incorrecto. Ayer se produjo una conferencia mundial de donantes para la crisis venezolana y hubo discursos acerca de lo grave de nuestra crisis, la necesidad de incrementar el apoyo internacional sobre el tema de los migrantes, etcétera. Y se logró reunir una cantidad de dos mil setecientos millones de dólares, un poco más, por cierto, ¿no? De compromisos de donar una cantidad como esa para el tema de los migrantes. La pregunta es, ajá, ¿y eso a dónde llega? ¿Cómo le llega eso a los migrantes? Entonces, al parecer, eso va a ser dirigido a los gobiernos de Colombia, de Perú, de Ecuador, de no sé dónde, para asistir y apoyar el manejo de la crisis de los migrantes venezolanos. Caramba, y me duele mucho, ¿saben? Me duele mucho porque lo que ha ocurrido en esos países con los migrantes venezolanos en el contexto de esta crisis no ha sido por cierto de apoyo, no ha sido por cierto de solidaridad. Nuestros migrantes quedaron sin empleo porque el tipo de empleo que desarrollan nuestros migrantes en esos países fueron los primeros que acabó la pandemia. Mesoneros, cuidadores, vendedores ambulantes, dependientes de tiendas, todos esos negocios cerraron y en consecuencia esos empleos se acabaron. Y al no tener esos empleos, entonces nuestros compatriotas ya no pudieron pagar sus alojamientos, los echaron a la calle. Al echarlos a la calle corren más riesgo todavía, ¿entiendes? Entonces se inicia el largo camino, a veces a pie, de regreso a Venezuela. Entonces nos van a decir ahora que van a darle 2.700 millones de dólares a los gobiernos tales cuáles y cuáles para apoyar a los migrantes. ¿Cómo les llega? Cuando ni siquiera les han podido dar una palabra de respaldo, de respeto, de afecto, en la desgracia. Me preocupa, debo confesarlo, me preocupa. Me preocupa que la solidaridad con los migrantes se haya transformado también en un nuevo negocio de este tiempo y sigan los migrantes en la extremadamente difícil situación que conocemos. Lanzo ese alerta porque son muchísimos los testimonios que tengo de la situación desesperada de quienes caminando vienen hacia nuestra frontera.